Sabiendo cuánto te quiero, no me entiendes con pasión, tu vista andas presumiendo, pa' que se mueran por vos. Mi corazón sin aliento pide, pido con razón, al pobre le he entrado miedo que se haga olvido tu amor. Al pobre le he entrado miedo que se haga olvido tu amor. La suerte del picaflor la quisiera tener yo, miren ustedes muchachos cuánta pena y qué dolor. ¿Quién me ha dado esa presumida pa' que me muera de amor? Arisco de tanto celo que ofrece mi corazón, uno queda de desvelo para encenderte de amor. No juegues con ese bueno ni el filo de mi dolor, deja de andar coqueteando presumida de ilusión. Deja de andar coqueteando presumida de ilusión. La suerte del picaflor la quisiera tener yo, miren ustedes muchachos cuánta pena y qué dolor. ¿Quién me ha dado esa presumida pa' que me muera de amor? ¿Quién me ha dado esa presumida pa' que me muera de amor? ¿Quién? Gracias por ver el video.